Despertando a las dos y siempre solo Buenos días, mil mensajes y ninguno tiene valor Se me va la vida, las horas perdidas Mostrando un reflejo de lo que quiero pero no solo Yates, viajes y mucho dinero Todo forma parte de un mundo poco sincero Buscar maquillar lo que no es normal Pero al final ¿En dónde están todos los que andaban buscándome amistad? Todos esos amores con que me iba a casar ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? ¿En dónde está ese sentimiento de tener libertad? Todo entre las líneas sin poder colorear ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? ¿En dónde están todos los que andaban buscándome amistad? ¿En dónde están los que andaban buscándome amistad? ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? ¿En dónde están todos los que andaban buscándome amistad? ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? ¿En dónde están esos cuentos que al final feliz no lo encuentro? ¿En dónde están los que andaban buscándome amistad? Todos esos amores compones con quemar Esos cuentos que al final feliz no lo encuentran ¿Dónde están? Ese sentimiento de tener libertad Todo entre las líneas sin poder colorear ¿Dónde están esos cuentos? Que al final feliz no lo encuentran Trates, viajes y mucho dinero Todo forma parte de un mundo Poco sincero, pero ya aprendí Que para ser feliz Solo hay que vivir El momento